A lo que me asunta, piensa nada más que mi amigo Alejandro Fernández presentó su disco Confidencias y haciendo honor al título, nos hizo fuertes revelaciones sobre Luis Miguel, Pepe Aguilar y hasta encaró los rumores que ponen en duda sus preferencias sexuales. Adelante con el potrillo. Ahora si Alejandro Fernández da la cara ante los rumores que dicen se sometió a cirugías plásticas y por eso ahora luce como todo un chicuelo. Muchísimos comentarios al respecto pero la verdad me da risa porque si me veo viejo porque me veo viejo si me veo joven porque me veo joven. Impresionante, me dediqué a hacer ejercicio, eso implicó también dejar un poquito la parranda, la fiesta, todo esto me alejé mucho, me di mucho tiempo por estar con mis hijos, me pinté el pelo. No te hagas Alex ya que por dichos arreglitos hasta en algunos medios han puesto en duda tu sexualidad. Sí, yo creo que sí, es una frase muy cierta, lo vanilloso no te quita lo macho, más bien te quitas los complejos de algunos mitos que hay en nuestra sociedad, pero yo estoy muy seguro de mi sexualidad, soy completamente seguro que me encantan las mujeres. Y para callar a todos los malintencionados, el cantante nos comparte si está entre sus planes llegar de nuevo al altar con su nueva novia, Carla Laveaga. Ahorita estoy empezando una relación, estoy muy bien y pues no sé hasta dónde me puedo llevar pero hasta ahorita no hay planes de nada. Y checa el tonito con que respondió al cuestionarle sobre las supuestas declaraciones de Pepe Aguilar quien dijo quiere llegar a ocupar el puesto de Don Vicente Fernández. Pues nada, a mí también me gustaría tener el lugar que tenía mi papá. Nos conocemos desde muchísimos años, más allá de lo que se pueda hablar, que si hay celos artísticos y todo esto, le deseo lo mejor. Pero Alex andaba tan de buenas que hasta respondió si es verdad que está entre sus planes hacer un dueto con el sol. No, no hemos platicado nada, no hay proyecto de grabar algo con Luis Miguel, no a menos que yo todavía no me he enterado, pero para mí no es descabellado, no sería una mala idea. Para Estrella Soy, Karina Escutia.